bienvenidos a la bótica de sandra te habla sandra martín y en el vídeo de hoy vamos a ver por qué no debes de tirar las cáscaras de naranja hay motivos bastante fuertes de peso para que no lo hagas realmente todo el mundo las tira es lo cotidiano y por qué por qué no tirar las cáscaras de la naranja porque los ácidos de frutas y las vitaminas c están presentes en abundancia justo debajo de las cáscaras de la piel las cáscaras incluso tienen más fitonutrientes y flavonoides que la pulpa interna por lo tanto debes de aprovechar los beneficios nutricionales de las cáscaras de naranja pues de innumerables maneras tal y como haces con las frutas y de qué manera pues eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo una de ellas es porque mejora el tono de la piel los defectos de la piel y las manchas oscuras se pueden reducir con las cáscaras de naranja funcionan como un blanqueador natural que ayuda a mejorar el tono de tu piel lo que puedes hacer es una pasta mezclando dos cucharaditas de cáscara de naranja en polvo y un yogur natural junto con una cucharadita de miel a continuación aplica esta mascarilla en tu cara y cuello masajea suavemente con un movimiento circular luego lo vas a dejar reposar durante unos 20 minutos para después enjuagar con agua tibia usa esta máscara facial dos o tres veces por semana para preparar el polvo de cáscara de naranja seca las cáscaras al sol durante aproximadamente tres días también lo puedes utilizar estas cáscaras de naranja para eliminar puntos negros y blancos en la piel hacer un producto ligeramente abrasivo el polvo de cáscara de naranja funciona como un agente foliante natural que puede eliminar la suciedad y las células muertas de la piel prepara una pasta con la misma cantidad de cáscara de naranja en polvo y yogur natural aplícala sobre tu rostro y el área del cuello con suaves movimientos circulares luego déjalo reposar de 15 a 20 minutos y con las manos mojadas frota suavemente la pasta usa este remedio cada dos días para reducir las espinillas de los puntos blancos luego repite una vez a la semana como medida preventiva tan sólo hemos visto dos usos que le podemos hacer a las cáscaras de naranja pero es que también sirve para los dientes blancos la cáscara de naranja también puede reducir el tinte amarillo acumulado en los dientes porque contiene un compuesto conocido como de limoneno que ayuda a reducir las manchas de los dientes especialmente a las que produce el tabaco simplemente frota el interior de una cáscara de naranja la parte blanca sobre los dientes durante dos o tres minutos y luego enjuaga la boca y los dientes con agua tibia haz estos dos veces al día hasta que estés satisfecho con los resultados también podemos bajar el colesterol malo con las cáscaras de naranja porque bueno aumenta sabemos que el colesterol malo en el cuerpo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares incluidas cardíacas y ataques cardíacos entonces la rica pectina una fibra soluble natural la cáscara ayuda a reducir el colesterol y los niveles de presión arterial bebete de cáscara de naranja dos veces al día y te va a ayudar con este tema y también para ayudar la cáscara de naranja para regular los movimientos intestinales incluso mejora la digestión la alta fibra dietética en ellas ayuda a regular las deposiciones y previene el estreñimiento también puede tratar diversos trastornos digestivos como indigestión gases síndrome del intestino restable hinchazón y ardor de estómago puede ayudarte todo esto tomando después de comer una taza de té de cáscara de naranja para mejorar la digestión entonces todos estos son usos que le puedes dar a la cáscara de naranja y no tirarla a la basura espero que te haya resultado interesante que te haya gustado o sea si le puedes dar un me gusta si aún no te has suscrito al canal hazlo para que estés al tanto de todo y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna novedad te mando un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¡Felicidades! Y